¡Ey! ¡Ey! ¡Lora Sosa Riva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lora Sosa Riva! ¡Ey! ¡Ey! Miguelito Rosales, ¿cómo dice? Hoy estoy aquí, mañana también, pasando mañana, ¿a dónde estaré? ¡Sí, sí, sí! Hoy estoy aquí, mañana también, pasando mañana, ¿a dónde estaré? ¡Sigue, sigue, sigue! Cartita verás, retratar ya harás, menos mi presencia, ya no lo verás ¡Ya no, mujer! Cartita verás, retratar ya harás, menos mi presencia, ya no lo verás ¡Vamos ya! ¡Bonita más! Gracias, filmación y costumbres del Perú ¡Ajá, con cariño! ¡Qué bonito! Gracias, filmación y costumbres del Perú ¡Saludito! Con cariño para la gente de Carabahío ¿Dónde está la gente bonita de Guarán? ¿Y todos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Lora Sosa Riva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lora Sosa Riva! ¡Ey! ¡Ey! ¡San Martín de Punchauca! ¡Qué bonito! Quisiera olvidarte Pero no puedo, no puedo, compañero Pero yo no puedo En vez de olvidarte Más te amo, flaquita Más y más te quiero Oiga, 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 oiga Por eso me encuentro Borracho Borracho y perdido En vez de olvidarte Más y más te quiero Por eso me encuentro Borracho Y perdido Empecé a olvidarte Más y más te quiero Unita más Chiquitito soy, morenito soy Para tu tamaño, pues como no Amable soy, cariñoso soy Para ti solita, pues como no ¡Dale! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Mamacita Múvelo, 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 múvelo Múvelo, múvelo, que vende Por si acaso, por si acaso, por si acaso ¡Vamos Miguelito, vamos Miguelito! Pasito, pasito Suave, suavecito Pasito, pasito Suave, suavecito Pasito, pasito Suave, suavecito ¡Ahora! Chiquitito soy, morenito soy Para tu tamaño, pues como no Amable soy, cariñoso soy Para ti solita, pues como no ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Chiquitito soy, morenito soy Para tu tamaño, pues como no Amable soy, cariñoso soy Para ti solita, pues como no Ahora, Juancito Villanueva ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Así, así, así Michael Villalón, ¿dónde está? ¡Elmer Campones! ¡Eso! ¡Menealo, menealo, menealo, menealo! ¡Dale, dale, dale! ¿Quiénes están ganando los hombres o las mujeres? Chiquitito mi corazón Pequeñito mi corazón Pero grande para el amor Pero grande para tu amor ¡Otra vez chica, fuerte! Chiquitito mi corazón Pequeñito mi corazón Pero grande para el amor Pero grande para tu amor ¡Ahora, vamos Luz, venga! ¡Vamos Luz! ¡Brilla como la luz! Así es, compadrito ¡Claro que sí, por favor! ¡Maestro, dale, dale! Pasito, pasito Suave, suavecito Pasito, pasito Suave, suavecito Así, 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 así Así me gusta a mí ¡Dale, dale, 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 dale! ¡César Alonso Osorio! Chiquitito mi corazón ¡Guerno! Pequeñito mi corazón Pero grande para el amor Pero grande para tu amor ¡Rigo mamacita! Chiquitito mi corazón Pequeñito mi corazón ¡Rigo! Pero grande para el amor Pero grande para tu amor ¡Y todos! ¡Ahora! Ahora sí, mujeres con las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Así, 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 así ¡Como me gusta cuando te mueves, mamacita! ¡Ay, ay, ay, compadrito! ¡Muévete! 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 ¡Miguelitos! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguelitos! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Quiere bailar! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo las penas! ¡Abajo el dolor! ¡Con cariño! ¡Arriba! ¡Arriba! Elmer Campones La familia Campones Y la palma se arriba Corazón se arriba Y la palma se arriba Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira No sabes nada Solo sabes engañar Muévete Muévete Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira Chiquilla linda Solo sabes engañar Sergio Moreno ¿Dónde está Sergio Moreno? Ahí está César Morales ¡Vamos Sergio Moreno! Muévete 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 Sin parar Sin parar ¡Otrita más! ¡Vamos Lucecita! ¡Vamos Lucecita! ¡Vamos Lucecita! ¡Vamos Lucecita! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ay qué rico! Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es hermano ¡Ahora! Yo te compré Tu zapato ¿Para quién? Yo te compré Tu cuantita ¿Para quién? Para que bailes Conmigo No para que bailes Con otro ¡Por favor! Yo te compré Tu zapato ¿Para quién? Yo te compré Tu cuantita ¿Para quién? Para que bailes Conmigo No para que bailes Con criollos ¡Ajá! ¡Ey! 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 Una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita 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 Arriba la vida, arriba el amor Abajo la pena, abajo el dolor Ahora si, con cariño pues, mira como baila César Mira como baila, ajá, vamos César, vamos César Así, 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 vamos César otra vez Otrita más, ey, 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 ey Y esa vueltecita, y otra vueltecita, y esa vueltecita, y otra vueltecita Dale, 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 César ¡Salud! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa, ya no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita, ya no te acuerdas de mí ¡Otra vez! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa, ya no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita, ya no te acuerdas de mí ¡Ay, ay, ay! ¡Pare mi amigo! ¡Efraín! ¿Dónde están los bracitos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la panchita más al aire? ¡Otrita! ¡Arriba, arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡César Alonso Osorio! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Vamos, Fasito! ¡Liario! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti ¿Qué cosa? Tú eres la orgullosa, ya no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita, nunca te acuerdas de mí ¡Arriba, mamacita! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa, ya no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita, nunca te acuerdas de mí ¡Ay, ay, ay! Un saludo cordial de parte de mi pata, Fancito, para su amigo Chacrita Un saludo cordial, hermano, de parte de Fancito Villanueva ¡Ajá, con cariño! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Esa vueltacita! ¡Volta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Tele, tele, 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 dale! ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Oh, eh! ¡Solo para ti, mujer! Mañana cuando me baila ¡A baila, a baila, a baila! ¡Salud, hermano! Pasando cuando me aleje ¡Ay, ay, ay! Llorarás si me has querido Tira palmas arriba, los brazos arriba Sufrirás si me has amado ¿Dónde están los solteritos, los solteros, los solteros? El panteón será mi pueblo El nicho será mi casa El nicho será mi casa Mañana cuando me vayas ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! Ya sabrás dónde me encuentro ¡Ahora! ¡Así! Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Llorando, llorando te quedarás Llorando solita te vas a quedar Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Y llorando, llorando te quedarás Llorando solita te vas a quedar ¡Ahora! ¡Esta vuelta, chino! ¡Gracias! ¡Délelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Rico mamacita, como me gusta, como me gusta. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá, muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Ah, compañero para Saúl, silbando. Muévete, 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 muévete. Como me gusta cuando te mueves, mujer. Ay, ay. Mañana, mañana me voy a ir, pasando mañana no te estaré. Y llorando, llorando te quedarás, llorando solita te vas. Rico mamacita. Mañana, mañana me voy a ir, pasando mañana no te estaré. Y llorando, llorando te quedarás, llorando solita te vas. Y todos, y la palma se rida. Ay, ay. Los brazos se rida. Ay, ay. Los brazos se rida. Y dar un cariño para Chamo. Y los brazos, mujeres. Eso, 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 eso. Arriba la gente de Wadi. Ay, ay, ay. Oiga, oiga, oiga. La gente jugará con cariño. Muévete, 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 muévete así. Cintura con cintura, candera con candera, cintura con cintura, candera con candera, el pechito, la cabecita, el hombrito. Agárralo, agárralo, agárralo. Zapateadito, zapateadito. Ay, 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 ay. Vamos, Miguelito, vamos, Miguelito. Mueve la cintura, mueve la cadera. ¿Qué cosa? Mueve la cintura, mueve la cadera. Ay. Otra vez, hermano. Mueve la cintura, mueve la cadera. Dale. Mueve la cintura, mueve la cadera. Coma, 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 a la noche, sí. ¡Ripo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sin, sin! ¡Talé, talé, talé! ¡Muy bébé, muy bébé, muy bébé! Así, 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 mapasita, nuevamente, nuevamente. Sí, sí, abajito, abajito Más abajo, más abajo Dale, 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 dale Así Víntame la mano por aquí, no Víntame la otra por allá, no más Si eres casadita una sola vez Si eres solterita cada vez, no más Víntame la mano por aquí, no más Dame la otra por allá, no más Si eres casadita una sola vez Si eres solterita cada vez, no más ¡Con cariño! ¡Sas, as, as, zapateadito! ¡Sas, as, as, zapateadito! ¡Sas, as, as, zapateadito! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¿Cómo te mueves? Dale, 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 dale ¡Y es el arma de Fancito Villanueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño para Elmer! ¡Vamos, vamos! ¡Campo Mane! ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Elmer! ¡Cintura, gocita! ¡Cintura, gocita! ¡Cintura, gocita! Dame la mano por aquí nomás, dame la otra por allá nomás Si eres casadita una sola vez, si eres solterita cada vez nomás Dame la mano por aquí nomás, dame la otra por allá nomás Si eres casadita una sola vez, si eres solterita cada vez nomás Ahora Así, 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 así Esa buena cosita Ahora Y la pata se arriba La pata se arriba Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira chiquilla linda, solo sabes engañar Un cariño pues César Alonso Felicidades hermano Bueno está la gente bonita de Guaral Arriba los bracitos Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba Cántarás Bailarás Reírás ması heroes Como mi cariño Ya no lo hallarás Cantarás Baila pues señor Baila Reírás Gozarás Como Miguelito Ya no lo hallarás RIRRIense HIPAA BILARÁS Central Cántarás Bailarás Reírás Gozarás Como mi cariño Ya no lo hallarás Cantarás Bailarás Reírás Gozarás Como Miguelito, nunca lo hagas Ahora, compadrito, Juancito Villanueva ¡Ey! 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 Y esa vuelta así, y otra vuelta así, y esa vuelta así ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y arriba, arriba! ¡Oiga! 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 Pasino por aquí, pasino por allá Pasino por aquí, pasino por allá Dale sin parar, dale sin parar Dale sin parar, dale sin parar Dale sin parar, dale sin parar Ay, llévate la rosa, déjame el clamen Llévate la rosa, déjame el clamen ¿Me estás queriendo? ¿Dices que no? ¿Te estás amando? ¿Dices que no? ¡Sigue! Llévate la rosa, déjame el clavel Llévate la rosa, déjame el clavel Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no Con cariño, pues Oiga, 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 oiga César Alonso, César Alonso Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan volumbre Habías tenido guano que... Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan volumbre Habías tenido ancashima Sí, 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 sí Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan volumbre Habías tenido ancasina Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan volumbre Habías tenido guanoqueña Dale, dale, dale El enemigo ortoño Mendoza Sí, sí La gente de Guarín Guarán, con cariño Muévete, muévete mamacita Cómo me gusta cuando te mueves mujer Sí, sí Sígueme, 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 sígueme Sígueme César Alonso Osorio Esa vueltita y otra vueltecita Esa vueltita y otra vueltecita Bailando está, gozando está Bailando está, gozando está César Alonso, César Alonso Vamos luz, muévete, 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 muévete sin parar La cabecita, el pechito, la cinturita, las curvitas Bah, 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 bah ... Y a manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Que se vaya... Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se larga. Que se case, que se case, que se case con cualquiera. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. No me importa ya su vida, porque a mí me ha traicionado. Solo pienso en mi trabajo, de verdad complicada. Que se vaya esa mujer malín. No me importa ya su vida, porque a mí me ha engañado. Solo pienso en mi trabajo, de verdad complicada. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya con cualquiera. No me importa ya su vida, yo te gozando primero. Sigue, sigue. Que se case, que se case, que se case con cualquiera. No me importa ya su vida, yo te gozando chiquilla. Ahora. César Alonso. ¿Otrita más? César Alonso. 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 ¡Puntita y talón! ¡Puntita y talón! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Date! ¡Date! ¡Toma! ¡Chupa carajo! ¿Cómo? ¡Y esa cinturita! ¡Ahora! 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 ¡Rribón! ¡Dale! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Cintura, cintura! ¡Cadena, cadera! ¡Cintura, cintura! ¡Cadena, cadera! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Toma sin parar! ¡Toma sin parar! ¡Toma sin parar! ¡Puntita y talón! ¡Puntita y talón! ¡Puntita y talón! ¡Adiós!